Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar este maravilloso programa para recuperar todo tipo de datos en nuestro dispositivo. Gracias a esta compañía, Steeler, por darme la oportunidad de presentarle este maravilloso programa. Como ustedes pueden ver, como les dije al principio, es para recuperar todo tipo de datos en nuestro dispositivo. Para descargarlo solamente tienen que ir al link que les voy a dejar aquí debajo en la descripción donde lo pueden obtener totalmente gratis para que lo puedan tratar y también si les gusta pueden comprar. Podemos ver que está para Windows y para Mac y también soporta todos estos dispositivos que ustedes ven aquí, desde el iPhone XS hasta el iPhone 4. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Una vez que ya hayamos descargado el programa, podemos ver que tenemos tres modos para recuperar nuestros datos. Desde el dispositivo, el primero, desde una copia de seguridad en iTunes y también desde una copia de seguridad en iCloud. Dependiendo de lo que ustedes quieran buscar, dependiendo de dónde ustedes hayan borrado esos datos, lo podemos gestionar desde aquí con esas tres opciones. Pero primero les voy a mostrar lo que es recuperar archivo desde el dispositivo. Así que una vez ustedes hayan seleccionado recuperar archivo del dispositivo, aquí ustedes seleccionan lo que ustedes quieran, vamos a decir, encontrar. Si quieren fotos, contactos, mensaje, aplicaciones, librería, o sea, cosas que estén en aplicaciones, ustedes lo pueden hacer. Vamos a decir, vamos a decir, historia de Safari, calendario y cosas así. Entonces le damos en siguiente, aquí le va a salir esta opción, le damos un clic. Cuando salga esta palomita, entonces le damos en escanear. Aquí automáticamente va a empezar lo que es el escaneo del dispositivo, de todas las cosas que nosotros hemos borrado. Yo solamente seleccioné foto, así que solamente va a buscar foto. Yo lo voy a parar para mostrarles rápidamente las opciones que tenemos, las otras opciones. Vámonos atrás, así que vamos a volver. Vamos a volver al principio. Vamos ahora desde una copia de seguridad de este iTunes, así que le damos, seleccionamos lo que nosotros queremos y le damos en siguiente. Aquí nos va a decir dónde nosotros tenemos esa copia de seguridad, así que ustedes la buscan donde sea que esté en su computadora. Como ustedes pueden ver, le va a salir aquí donde ustedes tengan la copia de seguridad, la seleccionan y le damos siguiente. Aquí va a empezar lo que es el escaneo de esa copia de seguridad para encontrar esos archivos. También lo hacemos aquí con la copia de seguridad de este iCloud. Le damos seleccionar y aquí nos va a pedir que pongamos nuestro Apple ID, en la cual nosotros tenemos los contactos, las fotos, los videos y todo lo que tenemos guardado en iCloud. Escanear o encontrar todas las fotos, librería, contactos, llamadas. Como ustedes pueden ver, aquí están todas las cosas que yo he borrado en este dispositivo. Y lo que más me gusta es que es sumamente rápido. Yo he tratado otros programas, pero dura una eternidad para encontrar las cosas. Estas fotos que están aquí, yo las borré antes de empezar el video, muchas de estas fotos, para mostrarles de que sí funciona. Como les decía, podemos recuperar contacto, historia de llamada, mensaje de la aplicación, mensaje de WhatsApp, aplicaciones, vamos a decir fotos, videos que estén en la aplicación de WhatsApp. Podemos recuperar multimedia, la aplicación de Viber, Tango, Line, WeChat y muchas cosas más. Como ven, aquí también podemos recuperar notas, calendario recordatorio, un sinnúmero de cosas lo podemos hacer con este programa. Una vez que ya ustedes hayan encontrado las fotos o los videos o cualquier cosa que ustedes quieran buscar o que ya hayan buscado. Aquí no lo puedo seleccionar porque solamente seleccioné fotos, solamente me van a salir las cosas que, solamente le van a salir las cosas que ustedes hayan seleccionado. Como les dije, solamente me salen fotos y videos porque eso fue lo que seleccioné. Una vez que ya ustedes hayan encontrado las fotos o los videos que ustedes hayan borrado, entonces solamente lo eligen y le damos aquí en salvar. Automáticamente le va a decir dónde ustedes quieren salvar todo el contenido, las fotos, los videos, contactos, notas de voz, todo lo que ustedes pueden imaginarse lo pueden salvar con este programa. Yo no lo voy a hacer porque no me interesa salvar nada de esto, pero aquí ustedes pueden elegir dónde quieren salvar todo esto. Como por ejemplo, aquí pueden hacer un folder, lo pueden guardar en el escritorio y todas esas cosas. Así que les recomiendo este programa. Gracias a esta compañía por patrocinar este video. Así que les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción para que ustedes puedan chequear este maravilloso programa. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.